Música Debes de saber si me quieres conocer Tienes de ver por dentro lo que siento No te engañes, ven Aquí es donde está Lo que quieres encontrar Es la única manera de saberlo Esa es la verdad ¿Para qué me das? Si luego te vas Y sin más me dejas que te quejas No te desnudar Sabes bien que ya No te creo, no Apostamos por lo nuestro Y todo se acabó Siga, ya, moñar, consiga Haciendo lo que quiero De verdad en esta vida Hip, como pare Cantando un compare Traigo un soplo de esperanza Traigo a dos penales de afanes Pa' que te vea mentir Traigo de colores y mundo gris Pero hay que despertar Todo en exorción Y ganar la porción Si sigues mi canción Tú me hiciste una promesa Y la aprecio Qué fácil es caer Cuando vuelas por los trapecios Que te puedes esperar De esta vida, nene Que se haga tu socia Y que luego te envenene Por eso yo me encierro En mis temas que sonoro Y fabrico un S.O.S. Sonoro Alimenté mi amor con cal Y lo maté Y que nadie venga Con la historia de cálmate Si nunca le he acertado a la diana Si la desconfianza Ha sido cotidiana Este es tu legado Doscientas cicatrices He sido engañado Por malas actrices Yo también haré teatro Así que ven a la mala ¿Quién pudo herir A su tigre de bengala? No voy a pensar En lo que hizo A ver si entre todos Acabamos con el éxito ¿Qué hace? Que me petifique sin demora ¿Qué hace que te suelte Con perfumes de mora? Deberás saber Que los miedos han sido Los causantes de que pierda Eso que yo ansío Volveré a vivir En mi mundo de matices Pero nunca te pondré la cara Pa' que matices Solo por mi nene Hacia abajo rodaré Pero vida ¿Cuándo te olvidaré? Te hablo de la maldad Y de la crueldad Sustituye por voluntad Te hablo de la maldad Y de la crueldad Sustituye por voluntad You're listening to the world's famous